Oscar Rodríguez Jones Y tú lo que te acompañaba a nuestra parejita esa noche Sígueme, sígueme, sígueme Y eso Y arriba, arriba, arriba me pregó Y arriba, 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 arriba me pregó Y ahí lo velamos Gozela, 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 gozela Sí, sí Y ahí lo velamos Y eso Qué bonito, qué bonito Y ese es otro, mi primo El amo, el amo, el amo El amo, el amo, el amo Y ese yo Y así lo velamos El pasadorito Una balón, dos y seis Ándale, primo Que siga, que siga El zonecito sabroso esa noche Conjunto bravo Avientese la flor de piña Mi hermano Ándale, primo Ándale, primo Ándale, compadre Báilése Y báilélo, 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 báilélo Y río, báilé, 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 báilé Y río a las mujeres esa noche Arriba, 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 arriba Tres, vaso Uy, uy 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 ¡Báilese! 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 Gracias por ver el video.